Que iba a ocurrir esto pero si me parece muy lamentable De por si ya siento que al mexicano en el extranjero nos tratan como de segunda clase Que nos cierren los consulados viernes y jueves Santo, me parece una locura Perdón, jueves y viernes, si, jueves y viernes Santo, me parece una locura Para después querernos jugar el dedo en la boca que van a abrir hasta medianoche el sábado Solamente nos lo chutamos nosotros porque somos, se me hacen muy agachones o algo por el estilo Pero porque les permitimos hacer cualquier cosa Pero ahora resulta que los consulados salieron muy católicos Y jueves y viernes Santo cierran las puertas para regresar el sábado de gloria Para inscribir gente para la credencial para votar Pero bueno, voy en estos momentos en las armas en vivo y en directo con el ingeniero César Ledesma Secretario técnico del registro federal de electores También a cargo del registro de los mexicanos en el extranjero ¿Cómo está ingeniero? Buenos días ¿Qué tal estimado Vicente? ¿Cómo te va? Un saludo aquí a tu audiencia Esperando buenas noticias en este jueves Ingeniero, ¿cómo vamos? ¿Cómo van con lo de la credencial para votar? ¿Cómo van con los registros? ¿Cuántas personas están ya listas para votar desde el extranjero? Mira Vicente, hemos recibido 115 mil solicitudes Las cuales están ahorita en análisis, en revisión Llevamos ya más de 80 mil procedentes Y seguimos en etapa de revisión de todos De que cumplan con todos los requisitos legales A respecto de que puedan ser incorporados en la lista nominal Básicamente los que tienen una credencial en el extranjero Y llevaron a cabo su trámite Esos no tienen mayor problema Pero los que tienen una credencial emitida en territorio nacional Sí conlleva que hagamos una revisión más exhaustiva A efecto de verificar que cumplan con todos los requisitos Ratificar que realmente el ciudadano reside en el extranjero Y que atiende todo lo señalado por la ley ¿Y para cuándo van a decidir los 20 y 30 y tantos mil Que todavía están revisando, ingeniero? Mira Vicente, tenemos hasta el 5 de abril Para cerrar la etapa de lo que le llamamos subsane Si hay algún faltante, alguna situación que tengamos que resolver con el ciudadano Se cierra el 5 de abril Y el 8 de abril ya se determina Quienes son los que quedarán inscritos Recordemos Vicente que la gente que está tramitando su credencial O que llevó a cabo el trámite de su credencial Entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo Y lo hará hasta el 31 de marzo Tiene hasta el 30 de abril Esas personas tienen hasta el 30 de abril Para llamarnos o para confirmar que recibieron su credencial A través de nuestro sistema Y con eso irán quedando incorporados de igual forma ¿Y el instituto se compromete a que llegarán esas credenciales para tal fecha? Estamos haciendo todas las gestiones, estimado Vicente Ya una gran cantidad de credenciales Ya fueron enviadas Hay algunas en proceso de envío Pero me refiero a esas que se procesarán Me refiero a esas que se procesarán el sábado En los consulados Porque tengo entendido que la red consular en México Estará trabajando de sol a sol el sábado Y todas esas que entrarán el último día ¿Para cuándo llegarán a las personas de regreso? Ah, nosotros estimamos que estarán llegando por ahí De la segunda semana de abril, estimado Vicente A efecto de que el ciudadano todavía tenga un espacio Para ingresar al sistema O para llamarnos por teléfono a través de nuestro call center Y llevar a cabo la confirmación de que recibió su credenciales ¿Ustedes también cierran jueves y viernes o estarán trabajando? No, nosotros estamos trabajando por acá, estimado Vicente Nuestro call center está operando Y toda la gente que lleva a cabo el monitoreo El seguimiento de los sistemas Estamos aquí en nuestras instalaciones Irónico, ¿no? Que en los consulados en donde se estén tramitando Estas credenciales no trabajen Y ustedes sí estén trabajando en México Pero bueno Ingeniero ¿Qué nos queda a este punto? Porque ya es el último día Hoy no trabajan los consulados Mañana tampoco Y el sábado sí Que es el último día ¿A este punto qué? ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando? Y quiero nada más reiterar Que el proceso es relativamente fácil Para conseguir la credencial Relativamente fácil para registrarse ante el INE Si contestan el teléfono Como debería de contestarse Pero recuerden que van a tener una sobrecarga de trabajo Porque desafortunadamente muchos nos esperamos hasta el último día Pero ¿Cuál es el mensaje de ustedes, Ingeniero? Sí, mira Vicente De las dos semanas de atrás A este momento Sí hemos tenido un incremento considerable de llamadas Pero de esa parte te digo Que estamos atendiendo La gran parte de ellas Realmente Tener que el ciudadano Le contestemos en su primer intento Ya es Casi un éxito Recordarás que te comentaba La semana pasada Estamos recibiendo entre mil y mil quinientas llamadas Ahorita ya andamos arriba de tres mil, cuatro mil llamadas Todos los días Ya ya pidiendo información Tratando de saber el estatus de su credencial O ya para concluir su trámite En virtud de que ya tienen en la mano Su formato Su credencial Pues continuar con la invitación Estimado Vicente Hay más de medio millón de personas Que tienen su credencial Que llevaron a cabo el trámite correspondiente Y de estos De las ciento quince mil solicitudes Que te comento Únicamente tenemos Setenta y tres mil De ciudadanos Que tienen una credencial emitida Ya El resto son ciudadanos Que tienen una credencial emitida Aquí en territorio nacional Me parece que todavía Hay un área de oportunidad Importante Recordarle a todos los ciudadanos Que tramitaron su credencial Antes del primero de septiembre Que no basta con que le hayan activado Se tienen que registrar Eso es muy importante La ley establece Que cada proceso electoral De los ciudadanos Se tienen que registrar A efecto de que manifiesten Su intención de voto Y ratifiquen Que siguen viviendo En el mismo domicilio Donde tramitaron su credencial A efecto de que no se envíen Boletas a lugares Donde no Donde no corresponde Algunos comentarios Si me permite Compartir con usted Ingeniero César Ledesmo Galde Martín Sánchez Dice Martín Rodríguez Perdón Yo hice mi trámite Aquí en Chicago Y dicen Que mi acta Ni está clara Que me iban a mandar Un papel Para volver a mandar Mis datos Pero nunca recibí E-mail Y nunca contestan Mira mi gente Yo he estado monitoreando Porque recordarás Que fue un compromiso Hasta que hicimos contigo De estar verificando Como estaba funcionando Nuestro call center Nuestro centro de atención Y te puedo garantizar Que ahorita No estamos teniendo Tanta carga de trabajo O tenemos la capacidad Suficiente Para estar atendiendo Las llamadas Si gustas Con todo gusto Como le hemos hecho Ahí Toño En algunos momentos Me han pasado los datos De algún ciudadano Por supuesto Que se han presentado Algunas cuestiones Específicas Que tenemos que ir Resolviendo Por alguna situación Muy particular De los ciudadanos Yo te comentaba Que hemos recibido Más de 600 mil trámites Y de los cuales Más de medio millón Ya tiene Su credencial En la mano Y cuando se presenta Una situación Con estas características A través de nuestro call center Vamos orientando Al ciudadano A efecto De que pueda Hacer los subsanes Correspondidos Aguánteme tantito Para escuchar A tres personas Si les parece Es que se nos llenan Las líneas Antes de ir Con Salvador Ramírez David Brito Y Marco Rojas Ingeniero Quiere compartir Número de teléfono Página de internet E-mail Para las personas Que quieran hacer Los trámites Por favor Sí Con todo gusto Estimado Vicente Mira nuestro call center Es el 018669868306 Nos pueden contactar También a través De nuestras redes sociales Facebook Voto.extranjero Twitter Es Arroba Voto.extranjero En nuestras cuentas De correo Inetlmx Arroba Ine.mx Y Voto.extranjero Arroba Ine.mx Nada más Una corrección Ingeniero Desde acá Desde Estados Unidos No se marca 1-800 0-1-800 Se marca 1-8-6-6 Perdón, perdón, perdón Sí, 1 1 Sí, es 1 Nuevamente el número 1-8-6-6-9-86-8306 La gente está Hasta cierto punto Molesta Felo Anguiano Dice Acá en Los Ángeles No le dieron difusión Al tema Y ayer que quise hacerlo Cerraron los consulados Móviles Pues es que No, es que la verdad O sea La gente Ustedes dicen Compañeros Porque hasta ahorita Pero la gente Mucha gente Ni siquiera se enteró ¿Por qué? Porque no hay una Campaña publicitaria Oficial Porque no hay Un compromiso Oficial Con darle Publicidad Por darle difusión A esto No todas las personas Están al pendiente Como nosotros De las redes sociales Ni de un programa Como Sin Censura No Tampoco le echemos El caballo encima A nuestra gente Porque lo ha dejado Hasta lo último Voy con Salvador Ramírez A Nueva York Salvador Usted tiene una pregunta Para el ingeniero Aproveche que tiene Unos minutos Para dar Regalarnos Sí, sí Vicente Buenos días Mira Yo le quiero preguntar Al ingeniero Que pasó Porque ellos Me contactaron La vez pasada Para el credencial De mi esposa Flor Castillo Hasta la vez pasada Que lo tuviste Ahí él nombró Flor Castillo Que ya estaban trabajando Pero no No hemos visto nada Vicente No ha llegado nada A ver Ahorita está revisando Escucho que está revisando El ingeniero César Ledesma Chava Aguántame tantito Porque pues Oye Si me está pidiendo Que le pase listas De personas Ahorita que estamos Con el tiempo Estamos contra el reloj Pues Si no se le ha cumplido A la gente Que hace dos semanas Le dimos Ellos nos pidieron Un correo electrónico Y Que se iban A contactar Con nosotros Y no nos han contactado A ver si el ingeniero César Ledesma Puede darle respuesta Salvador Ramírez Salvador Ramírez Estoy intentando A ver Me comentan Nos pusimos en contacto Con ellos Eso si existió Existió una llamada Les pedimos Que nos enviaran Este Un documento Era lo que faltaba Y ahorita Nada más Que la credencial Ya está producida Y Quedamos nada más De ratificarle La guía Con la cual va Este Viajando su credencial Eso me parece Que es lo que No hemos cerrado Pero ya Este La credencial Va Este En camino ¿Escuchó Salvador? Está bien Sí, sí Lo que pasa Que A mí no me pidieron Ningún documento Lo que pasa Que no estaba en casa Y la devolvieron A México Solo era de reenviar Ingeniero Sí Sí Estoy Estoy Mira Nada más Este es el reenvío Y lo que me falta Es confirmarle El número de guía Pero ya Está gestionado Bueno Bueno Si no te llegan En un par de semanas A más tardar Salvador Me echas un grito Para poner el grito En el cielo Porque Tampoco podemos estar así ¿No? ¿Te parece Salvador? Vicente Muchísimas gracias Necesitamos más medios Como tú Como ustedes Estoy enojado Porque los Los bloquearon Estos 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 Pero Vicente Tú estás Tú no estás perdido Tú estás Donde quiera Que te vayas Te vamos a encontrar Vicente Le agradezco mucho Salvador Ramírez Y gracias Y también es ya Un benefactor De Sin Censura Les agradecemos A todas las personas Que su solidaridad A pesar de El reclamo Que puso Grupo Milenio Contra este espacio Sin Censura Y a pesar de la censura Precisamente de YouTube Por ese reclamo De Milenio Por Esos extractos De la entrevista Que le hicieron Los seis periodistas A López Obrador Que utilizamos Y que se quejaron Por cuestiones De derechos YouTube Nos ha Prohibido Por tres meses O sea Nos saca De las campañas El tiempo De campañas Por tres meses Una prohibición Para transmitir En vivo Y en directo Nuestro canal De YouTube Oficial Sin Censura Media Con más de 100 mil Suscriptores Y gracias También por la Solidaridad Sé que les preocupa Mucho que nos hayan Suspendido Permanentemente Nuestra cuenta Oficial En Twitter Gracias Gracias De corazón Por la solidaridad A ver Ingeniero Le encargo Ese De Salvador Por favor Y también Le encargo Que escuche Hemos estado En contacto Con todas Estas personas Nada más Déjame te digo Como algunos Tenemos avances Diferenciados Algunos Atienden De manera inmediata La instrucción Bueno La solicitud Que les Hacemos Y otros Bueno Pues ya Van Ya recogieron Su credencial O ya Ya va en proceso Todo el 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 trámite Correspondiente Marco Rojas En Ruidoso Nuevo México Marco Te escuchamos Adelante Buenos días Buenos días Bueno A mí Este En lo En lo personal Ya Ya me Ya me resolvieron El Ya me ayudaron Con la credencial De activarla Y pues Se los agradezco Pero la verdad Fue insistir E insistir Porque Me dejaron colgado Dos personas Al principio Y a la tercera Persona Se me ayudó Ok Pero el punto Es Yo ¿Por qué Las instituciones Federales ¿Por qué Se dan el lujo De cerrar Si hay Está la demanda Ya saben Que el mexicano Así somos Al último Andamos corriendo Pues sí ¿Pero de quién es culpa? ¿De quién es culpa, Marco? ¿Pero de quién Pero de quién Es culpa? Sí O sea De la misma población ¿No? Que anda Al último Pero también Las instituciones Federales O sea ¿Por qué? Se dan el lujo ¿Por qué es un lujo? De cerrar ¿Por qué es tierra? Pues porque son días festivos Mi querido Marco Hay que también poner en la balanza Esto Son días festivos Son días de azueto Y así ha sido siempre Lo mismo Lo mismo podemos decir Del ciudadano de a pie ¿Por qué no lo hizo Antes del jueves O del viernes santo? También Mi querido Marco Qué bueno que te ayudaron Tienes razón Muchas gracias De todo Gracias viejo Te mando un saludo Hasta ruidoso Nuevo México Mauricio León En San Diego California A ver Mauricio ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Vicente Buenos días Solamente es una pregunta Vicente Para el ingeniero Agradezco mucho Que esté Día con día Y con ustedes Ingeniero Realmente La identificación De mi esposa Yo ayer platicé Con Vicente Y quiero saber Que realmente va a llegar Porque la semana pasada ¿Y la esposa dónde está? ¿La esposa dónde está? Porque me la cuentas La esposa Pero no aparece Por ningún lado también Mauricio Por favor Yo lo sé Vicente Pero pues sí también Ella igual Ahorita está haciendo Dos cosas Ella fíjate Tiene 30 años aquí Vicente Ella es más americana Que mexicana Yo soy la que Lo estoy envolviendo A ella en todo este proceso ¿Cuál es la pregunta? Bueno si realmente Se comprometen En que va a llegar La identificación Entre hoy y mañana Porque es lo que Lo que nos dijeron Ella mandó El correo electrónico El subsane Precisamente el viernes pasado Y se comprometieron En que el siguiente lote De identificaciones Iba a llegar No les va a llegar No les va a llegar De un día para otro Desde ahorita Te lo digo Mauricio Esto fue el viernes Esto fue el viernes Este Vicente El viernes pasado Se mandó el correo La identificación Que a ella Que a ella le pidieron La copia De una De su consular Pero de todos modos Tienes de aquí Hasta el 30 de abril Para hacer el registro Ante el INE ¿No ingeniero? Ingeniero Mira déjame Analizar su caso Me parece que El trámite de él Fue Ah con una Provención nacional No No por qué No 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 Déjame ver nada más Si su trámite fue Antes del primero De septiembre Y si no Le voy a hacer A establecer Cuál es el procedimiento Para que en un momento Dado pueda votar Él puede Imponer Un juicio De protección De sus derechos A efecto de que pueda votar Porque efectivamente Va a ser complicado Que llegue la credencial En esos días También déjame Te comento Que cuando le solicitamos El documento La cuenta de correo Inicialmente A la que nos lo había enviado No No era la correcta Después hablamos con él Y ya se hizo La corrección correspondiente Yo me comprometo Vicente Pues a darle Todas las facilidades A decirle Que otras acciones Que otras Posibilidades Tiene como ciudadano A efecto De que pueda Ejercer su derecho A votar Muy bien Ahí está Mauricio Manténme al tanto Por favor Del caso Mauricio Sí Sabes que Está hablando El ingeniero Acerca de mi caso Mi caso está resuelto Lo que me preocupa A mí es el caso De mi esposa Yo no tengo ya problemas Entonces Yo veo que El ingeniero Está confundido Está Está Pues que hable Tu esposa Mauricio Perfecto Ingeniero Le encargo Por favor El caso De su esposa ¿Cuál es el nombre De tu esposa Mauricio León? Cintia Guadalupe Salazar Bueno Salazar Bueno Cintia Guadalupe Salazar Bueno Muy bien Mauricio Te encargo Por favor Que me mantengas Al tanto De Cintia Guadalupe David Brito En el área de Chicago Cuénteme Lo escuchamos Sí Buenos días Vicente Qué bueno Que tienes ahí Al ingeniero Se me olvidó Su nombre César Ledesma Tengo Ok Mire Este Mi caso es También Este Fuimos a aplicar Para la credencial Juntos con mi esposa Y la mía Ya me llegó Y la La de ella No No ha llegado Entonces Yo llamé Para atrás Llamó ella Para atrás Y le dijeron Que está en proceso Pero Pues no 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 puedo creer Que lo hicimos juntos Y no tuvimos Ningún inconveniente Ningún problema Y la La mía La tengo ya Y la de ella No Y yo llamé Y está ocupado 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 Y Y ayer Antier Llamé otra vez Y me dijeron Que está en proceso Y le digo Bueno pero Este Porque la mía Llegó Y la de ella No Ingeniero Algo que decirle A David Brito David Brito Luego déjame Revisar su caso En particular Estimado David Si te informamos Que ya estaba En proceso Se presentan Varias situaciones Estimado Vicente Mira El Trámite de la credencial Como está establecido En la propia ley Dice que la entrega Debe ser directamente A la persona Posiblemente Al momento De que recibieron La credencial Pues se la Trataron de entregar A él Personalmente Y en su caso Pues no se ubicó A su A su esposa Y la credencial Se pudo quedar Ahí a resguardo Digo Te platico Las experiencias Que tenemos No tengo ahorita En este momento El dato preciso De lo que le pudo Haber ocurrido A su esposa Lo que me compromete Pues es a revisarlo Es uno de tantas Situaciones Que se nos presentan Con este modelo De operación Donde hacemos El envío De las credenciales A través De estos servicios De mensajería Te comento Se han gestionado Más de 600 mil Hemos entregado Más de medio millón Y hay cerca De 60 mil 70 mil credenciales Que han ido Al domicilio Del ciudadano No lo ubican Se queda la credencial Un mes Ahí en la empresa De mensajería Y posteriormente Regresa ¿Qué está ocurriendo En esta etapa De cierre Estimado Vicente? Bueno, pues que se están Incrementando Estos casos En donde el ciudadano Pues ya quiere Que le llegue De manera urgente Su credencial Siendo que la tuvimos Muy bien Sí, tengo la última pregunta Nomás para él A ver David Yo llamé Yo llamé Le dije Pero por su esposa Aquí no es Hoy por mí Por todos mis amigos ¿Dónde está su esposa David? O sea, no podemos estar Hablando todos Por la esposa O por el amigo No, mire Ahorita De entrarse Están en el consulado Tienen que firmar Dos recuadros Uno tramitando Su credencial Y otro manifestando Su intención de voto Si él firmó Esos dos recuadros Y llevó a cabo La llamada telefónica Con eso ya quedó Inscrito Estimado Vicente Si por alguna situación No firmó el cuadro Donde él daba El consentimiento Para votar Ahí sí tenemos Alguna situación Que revisar De manera particular Con los ciudadanos No necesitaría Hacer otra llamada Yo nada más Verificaré Este caso en particular Para ver Qué fue lo que ocurrió Si hay alguna situación Extraordinaria Algún caso particular Que revisar Pero Digamos que El procedimiento Normal es ese Firmaste Que quieres votar Hiciste tu manifestación De intención de voto Nos llamaste Y confirmaste Que tienes tu credencial Es más que suficiente Para que quedes inscrito En la lista Muy bien Gracias David Manténgame al tanto De su caso Y nada más Para que sepas Ingeniero Pues Como era de esperarse Tengo las líneas Llenas Yo sé que te tienes que ir No sé cuánto tiempo Podamos tener O ya nos pasamos Del tiempo Yo siempre y sencillamente Te quiero agradecer Yo sé que Tienes otros compromisos Tú dime Sí Mira yo ya voy saliendo Estimado Vicente Tengo otro compromiso Tengo unas reuniones Que atender Pues como me comprometí A estar semana con semana Contigo Para estar pues informando Dándole los avances Es un derecho De los ciudadanos Es muy claro Y estamos haciendo Pues todo el esfuerzo Que podemos Sabemos que es un proceso Complejo Estimado Vicente El hecho de estar Estableciendo estos mecanismos Para que los ciudadanos Permiten su credencial Para que les llegue A través de estos De estas vías De mensajería Para que lleven a cabo El registro Pero pues Es lo que establece La ley Estimado Vicente Y lo que tenemos que atender Tanto los ciudadanos Como las autoridades Se aceptan que los Conacionales Que residen fuera del país Pues puedan participar En este proceso Me despido con esto Ingeniero La gente que quiera Sacar su credencial Para votar con fotografía No vayan hoy al consulado Ni mañana Porque están cerrados En cualquier parte De Estados Unidos Donde me estén escuchando Vayan el sábado Desde temprano Van a estar trabajando Se supone hasta medianoche Para sacar la credencial Para votar De todas las personas Y después que les llegue La credencial Se supone que en una O dos semanas O en un periodo Relativamente corto Tienen que llamar O comunicarse Al INE Para hacer su registro Regálenme nuevamente El número de teléfono Regálenme el email Regálenme la página De internet Y con eso lo dejo Ingeniero Si mira Nuestra página En internet Es votoestranjero.mx Y ahí que lleven A cabo el registro Esto es muy sencillo Estimado Vicente Nada más ratificamos Algunos datos De su credencial Y con eso Quedan inscritos Los ciudadanos Que recuerdo Los que llevaron a cabo Su trámite Del primero de septiembre Al treinta y uno de marzo Porque digamos Que son los que ya Están manifestando Su intención de voto Ahí en el formato Del consulado Los que llevaron a cabo Su trámite Antes de esta fecha Vicente Solamente tienen Hasta este sábado Treinta y uno de marzo Para llevar a cabo Su registro Esto es muy importante Que lo sepan Los ciudadanos Es a través De esta página Votoestranjero.mx O a través De nuestro teléfono Nuestro call center Uno ocho seis seis Nueve ochenta y seis Ochenta y tres De los seis Muy bien ingeniero Pues te mando un abrazo Y muchas gracias Por siempre estar Al pendiente De Sin Censura Que estés muy bien Estimado Vicente Gracias El ingeniero César Ledesma Secretario técnico Del Registro Federal De Electores También encargado Del Registro Para los Mexicanos En el Exterior ¿Qué?